Buenas tardentes ¿Cómo estamos por ahí? Tengo un problema Tengo un problema muy gordo No tengo sacos Y en Island se ha ido de fiesta O yo que sé a dónde cojones ha ido Pues está bien la cosa ¿Qué vamos a hacer? 16 pepos, exactamente Vamos a farmearlo Mira, por lo menos tengo tier 3 aquí, ¿sabes? Mira, tier 3 tengo Armas también Por lo pronto, dame tu jaringa Por dejarme sin saco Pazo tonto Y voy a poner un saco fuera Esto se viene conmigo Esto se viene conmigo Esto también se viene conmigo Y esto también que es muy fea Ahí está Bueno Pues ronda de moto piki Como siempre al empezar Ronda de moto piki A ver si viene Geita A ver si viene el Diamond Y me ponen saco alguno dentro Bueno, vamos a sacar azufre, gente Que hoy me apetece Estallar alguna base Otro saquillo por aquí Uy, ese no me vale Estaba en amarillo Pero bueno Vaya spray de mierda, tío Que susto, tío Buah, estoy manchísimo, bro Estoy manchísimo Me mata Me mata Ahora está caliente Laca Yo lo sabía Que cuando se estaba escondiendo detrás de la piedra Es que venía otro Yo lo sabía Sí, sí, sí Sí, sí Me faltan muros, tío Es que Ni muros tengo hoy Y espero que haya una motosierra por ahí Vámonos, bro El metro Uh, están raideando, eh ¿Tiramos o nos tiramos? Tiramos ¿Estás bien? Sí Oh Está bien ¿Cuánto martillo vacilando? ¿Todo martillo? No hay bot, ¿no? No No, vámonos Aquí sí hay botos Mamá, qué tirón Echame tus compos Te voy a echar aquí los no sticky ¿Y el scrap? Ah, me lo has dado Sí, dos sesenta y cinco Vamos a seguir A ver si Dar Da ya Pero No quiero reciclar mucho compo Es que no hay mucho compo en casa La basura electrónica Los portátiles Y todo lo quiero, tío Palaholo Tenemos muchas tuberías Eso sí ¿En casa? Sí Tenemos como una fila Y uno más Pues apuesta, ahora reciclamos Rollo Doce de la noche Dos y media Eh, granadas ¿De dónde las tiran? Aquí atrás ¿Muerto? Eh Que era un tieso Un tieso de mierda ¿Subo? Sí, sí, sube tú solo ¿O uno de los mayores? Aquí de costura tengo 50 ¿Cuántos reciclo? Yo diría que ninguno Porque no hay nada En casa Vale Eh, ¿nos vamos? Eh No sé si comprar algo No necesitamos nada, ¿no? No Sí, un motopico voy a comprar Ah, vale Voy a comprar un motopico Gente encima de la casa Hostia, el cargo ¿Sí? Sí, pero dos cajas Es capaz de salir la segunda Yo estoy aquí con la tarjeta azul Vamos a ver si no me matan Estoy aquí al lado tuyo, tío Bueno, los dos El cargo lo que podamos hacer Es que Sortar uno y venir el otro ¿Y eso? No sé Vivir muy cerca, eh Ah, es que está muteado Me ha dado a mí Muerto ¿Qué coño, tío? Y si me estaba empanadísimo Joder ¿Le habrá matado o algo? ¿Qué es? Sorry, tío Sí, sí, sí Neyland últimamente está muy empanado Sórtame en el cargo, Neyland Cogelo ¿Qué hago? ¿Te dejo en el capitán? Bota alante Bota alante Pues venme a recoger Bota al capitán No hay nadie, bro Venme a recoger rápido Sí Ahí vamos los tres Ah, cuidado, cuidado Neyland Es femení Eh, rebota Y me muero encima ¿Estás muerto? Pues casi ¿Y tú Neyland? No, no, no Joder Tienes que venir en barca o algo Activa la caja Vale, había dos, ¿no? Activar la otra Mini, mini, mini ¿Dónde? Vale Adelante Sí, sí Se va, se va Estoy arriba Vale Son dos full HQs, eh ¿Dónde? ¿Coordenadas? Eh, ese ahora mismo Quédate por medio, tú Los veo Yo no estoy ni apuntando Vienen, eh ¿No? Eso parece Si viniste ya aquí adelante, eh Estrellan Toma Ahí los tienes Ahí los tienes Ahí los tienes Easy 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 Full HQ con todo lleno de jeringa ¿Pero qué? ¿Tiene AK? ¿Qué hace? La AK no se han duchado MP5 tiene este La AK se ha caído, creo Hostia, qué Kitties tarazos se han pegado Le voy a poner en el chat Next Counter No he encontrado cargo Le he puesto Hermano, ¿qué haces con tu vida? Hostia puta Tío, lo más surrealista que he visto en mi vida Eh, airdrop Spass Y mierda, básicamente El reconector de agua me lo llevo Voy a poner en el campano Y beber agua Viene Barca delante Treinta Ahí siguen Uno solo, dos Joder, tío ¿Para qué haces la de la pasada? Y se tira al agua Uno lleva tres, eh Ajá Y la gente Serán los mismos Se tira en el agua, tío Mira Míralo Ah, si van los dos con trajes de buzo Esos iban para la Petro Míralo Están con full aletas ahí Míralo Sí, sí, sí Vamos Estoy aquí esperando ¿Ya están todas las cajas? Sí Yo me esperaría a llegar arriba Oh, vamos ya Oh, es más rápido si vamos nosotros Vamos Vamos directos al faro No, ¿para qué? Para reticlar y pillar un mini Eh, ¿cuántos directos ruinas? ¿Tenéis muchos compos? Bastante, espera Ah, bueno Bueno, ruinas no Ah, hostia Bueno, fuéramos bajantes allí, tío No 17, tío Ah, tira para casa Y ahora si eso hacemos un metro No, pero si no Reciclamos en el faro Me doy kill Y voy tieso a la bandera ¿No? Venga Ok Aún así no sé si nos va a dar suficiente scrap Hay 300 en casa, eh Ah, vale Esparfaro, esparfaro Mira, está ahí la casa Es que te apulas checúo encima Está todo el rato haciendo el submarino Y reciclando el esparo ¿Este? Eh Vamos a venir ahora y lo petamos Va Yo ayer le quería petar Porque tenía la casa full piedra Ya asoma Ah, un lanzallamas Bro, le metemos ahí en el lado 12-4 Y luego una puerta O a lo mejor la tiene HQ Pero me llevo 4 pepos y au Este tiene pinta de hacerse full submarino Ahora lo petamos Estoy perdonando Pero perdona no Caja de azufre Ahora mismo A ver, va a petar a ese o no Vamos a intentar Los 12-4 Y 200 explosivas Venga, vámonos Eh Ahora Se viene Se viene Por atrás, por atrás Aparca por otro lado Le pego los 12-4 Y le echas pa'lante ¿Vale? Espérate, no te muevas Me cago en todo Voy a pegarlo Aléjate Aléjate Bro Que explotamos Nube Cubre Cubre Vale Este me da a mi Que tiene Una puta Santa mierda No, si 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 va a ser al final El 12-4 Ya verás Ya verás como es su base Y lo estamos reideando Mañana me hice esto Muy rico No me va a dar, eh Va a tener otra puerta De garaje Seguro Bro Si era una puerta De chapa En la entrada Tío El drop Hostia, el drop Va a caer en el compound No pasa No lo sé Si va a caer en el compound o no No me va a dar por otra puerta, eh Si tengo un satchel Pero que va No me da Y yo una vincón Rob no sabe Si el drop Siempre se hace las bases En la orilla Se hace su embarcadero Normalmente Pero también lo he visto Hacerse bases Dentro del mapa Pero normalmente Se hace su embarcaderico Míralo Ah, oh Me he triunfado Open Chapa Si eso What the Oh 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 Qué rico Hola Oh Otra acá aquí Oh Todos los cascos HQ Que hay ahí ¿Dónde? En la taquilla Hostia A ver Voy a cerrar Cubrí Sí, sí Motopico ¿Eh? Tengo uno, eh Tengo armario Eh, no, no, no Necesito No tiene ni hornos Ah, sí Aquí Pero ya tenéis que poner Una puerta doble de madera Si en verdad No lo llevamos Todo de una Uh, calabaza Uh, calabaza Ah Doble mocha Doble mocha Creo que se ha que yo Wonder Se ha que yo Wonder ¿Lo luteáis alguno? ¿Ves nadando Diamond? Había uno con Semi Por eso Ah Nos ha muerto Nos ha muerto Pues no murió Sigue ahí Sigue ahí Lo siento Muerto Bro ¿Cómo no se murió De doble mocha? Eh ¿Has llenado la barca? Sí Llénate Diamond Eh, buzo Mira, pues sí Si se sube la barca Mátalo Apunta ¿Te has matado? Sí Venga, vámonos Ya está Arranca Arranca Tú arranca Voy, eh Espérate Mocha muerto Uno ahí Vámonos Vámonos Uno equipado, eh Tírale, tírale Tírale Muerto ahí Uno equipado Ya pues Ya sabía yo Que iba a tener tarjetita Y el lanzagicos Lo tiene lleno No sé si yo tendré Ocho de vida Lo he dejado, tío No se mueren Tipo la MP5 Loco Si tiene Como tres sacas L96 LR Ahora sí LL Ahora sí La cajita está llena Sí, loco Que profis que te cagas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Por favor a todos Y ya sabéis